Y ahora cobraron penal para Colombia Lo cobró igual Como hoy Colombia lo bombeó a la selección argentina Argentina volvió a perder Ya entendí que perdimos, ya está Era una locura poder ganarle al campeón del mundo Una de las mejores selecciones de Colombia El penal que le cobra Era uno de los partidos que se podía esperar No, no Que hubo un semirrobo en la cancha Gol de Colombia Porque el árbitro jugó para Colombia ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube Hoy les traemos las mejores reacciones de argentinos Reaccionando a ese partido contra Colombia Donde perdieron 2 a 1 Un partido que tuvo de todo Y sobre todo, lo que no puede faltar La polémica que se ha generado también en redes sociales Todo el mundo ahí comentando sobre este partido Sobre el penal ¡Uy! Una cosa de locos Que fue penal Que no fue penal Que no ganaron el partido importante Que te ganamos Que hubo revancha Hubo de todo muchachos Así que Nosotros simplemente felicitar a Colombia Yo también felicito a Argentina Viene haciendo un trabajo increíble Está líder muchachos Una derrota Tranquilidad No hay que alarmarse Y hay que reconocer también cuando hay una selección como Colombia Que viene en crecimiento Que viene haciendo las cosas excelente Y que logra sacar estos 3 puntos Y lo que resalta es que justo los dos están arriba Tal cual Y yo solo digo una cosa Que esto del fútbol No dañe la hermandad Que se tiene entre países Y más aún con Sí, porque a veces hay comentarios Que yo digo Están llevándole ya a otro A otra cosa El extremo de esto ya no tiene nada que ver No tiene nada que ver A veces con el fútbol No caiga en eso Que el debate exista Que la joda exista Eso para mí es folclor del fútbol Tiene que formar parte siempre Pero que nunca lleve a mayores Dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan Se suscriban a los canales Dejen su like La buena onda También el debido respeto Como lo dije Y pues felicitar a Colombia de nuevo Muy bien Colombia Dejan su buen like Se suscriban al canal Y vamos directamente con las reacciones Y partidazo de James A quien le guste bien Y a quien no Pues también James es un pedazo de crack Un crack En selecciones Top 5 muchachos Muy bien Uy uy No, no tiene el centro No tiene el centro Ah, mirá vos No tiene el centro La reconcha Uy 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 Tiene una pegada Dijo de mi puta boludo Mirá vos Si estás solo 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 cabezón Mosquera Solo Que pase de James Eh Vamos a ser sinceros 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 Que otra cosa Dijo Fe Duele la ilusión Vamos 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 James estuvo en todo ¡Vuenas La foto de gripe, eh. Penal. No salió en la foto el Divo esta vez. La pegó bien James, eh. Ya con la presencia la asusta. Hacerle un gol al Divo. Dale Divo, dale Divo. Penal. Está asustado, Divo. Está asustado. ¡Ay! Mirá vos, bachos. Me la esclavó el ángulo. Me la esclavó el ángulo. Hay que tener huevos para pegar ese penal, eh. ¿Cuál es? Eh, ¿cuál es? ¡Qué brazo que hizo, bruto! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, pala! ¡Vamos, pala! ¡Ay! ¡Papuste, que lo pago! ¡Uy! ¡Ay, pala! ¡Qué orto que era! ¡Pero tú tenés un objeto, pala! ¡Pero tú tenés un objeto, pala! ¡No, bueno! ¡Hablوق South! ¡Ala! ¡Ay, pala! ¡Y-O! ¡狩ooo! ¡ арrejamo! ¡GOL! ¡GOL! ¡OLL ¡L nesse! El máximo, ¿no? Cuidado, güey. Cabe resaltar que el árbitro era chileno, ¿eh? Ánimos. No digo fuerzas porque Argentina está bien. ¿Cuánto depositaron? ¿Cuánto depositaron? Bueno, el primer tiempo hizo la diferencia a James Rodríguez. ¿Y el segundo también? Acaba de empatar a Mick González y ahora cobraron un penal para Colombia. Por el bar. Complicado. Porque estaba mejor Argentina. Pero bueno. Penal para Colombia. Ya sabemos que va a patear James Rodríguez. Yo estaba en viaje, llegué recién a... A sorprender a mi abuela. Entonces, por eso la grabación va a ser así. Como que lo vi, pero así nomás. Igual, gol de James. Gol de Colombia. Colombia a dos, Argentina a uno. Bueno, ya Colombia hace un tiempo... Porque el partido ameritaba un empate. Un 1-1. Después que por una jugada es la... Alguien penal. Que lo podían cobrar como no para mí. Porque es muy pequeño. Si hay falta es muy pequeña. Te la pueden cobrar como no te la pueden cobrar realmente. porque tiene que ir. Cricoccio? Cricoccio? Uy. Cita madre, boludo. De la puta madre. Que pasó, boludo? Que nadie saltó? Que pasó? Que nadie saltó, amigo. Vamos, Argentina! Vamos Argentina! Vamos, Argentina! ¡Bien! Se equivocó! Se equivocó! Se equivocó. Vamos, Nico. Por favor, Nico. un agüero de joven reaccionando eh parece no? un agüero eh lo cubro igual cricocho, cricocho, cricocho en la silla no te puedo creer boludo, no te puedo creer el robo que me hicieron el robo que me hicieron boludo el robo que me hicieron estos colombianos boludo dejate de joder boludo, dejate de joder y si, 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 si la única manera que hay para ganarle a esta selección campeona del mundo, mi campeona de américa es bombeandola no hay otra manera de ganarle no lo digo yo, lo dicen los partidos, lo dicen los resultados la única manera que tiene otra selección para ganarle a esta selección argentina es bombeandola como hoy, Colombia lo bombeó a la selección argentina, o mejor dicho como el árbitro chileno bombeó a la selección argentina porque obvio, Colombia va a hacer tiempo que va a hacer Colombia, se van a tirar todo cada 5 minutos obvio, el arquero de los 15 del primer tiempo está haciendo tiempo si, es lógico, el árbitro chileno, sus colaboradores con la frutillita del postre del general, hicieron de las suyas e insisto con esto para mi la única manera que hay para ganarle esta selección argentina es perjudicándola, es bombeandola Colombia le ganó 2 a 1 a Argentina que no perdía si muchachos, probablemente la noticia del día la tapa del diario Argentina volvió a perder fue un partido muy picante que pudo haber sido para cualquiera tanto para Colombia como para Argentina tuvo probablemente también la polémica del día el penal previo al segundo gol de Colombia algunos dicen que no fue, otros que fue pero ustedes me conocen, yo no soy de los que llora la verdad no me parece serio ponerme a llorar por un penal en la fecha 8 de las eliminatorias mucho menos cuando se pierde contra una de las mejores selecciones del mundo muy bien dicho mi buen papá que centro lo de James el empate ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Ay, se murieron los colombianos! ¡Hay final para Colombia! ¡Gol! ¡Jámez falla poco! ¡Vá James! ¡Jámez! ¡Jámez! ¡Jámez falla poco! ¡Jámez falla poco! ¡Rymate cruzado arriba! ¡Prensión para el otro lado a Liu! ¡Hasta la próxima! ¡Gol! ¡Nos van a mandar otra cosa! ¡Krania! ¡Gol! ¡Dalgo perdón! ¡La semana pasada! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡No me cae! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Nos ganaron un partido amtoso chicos! ¡Sí! ¡¡Por un amtoso tanto quilombo! ¡Gol! ¡Forge! ¡Gol! ¡Gol! Que cabezazo que metió Un salto a los Ronaldo Llorando, un gol eh Bueno, pero eso es lo que genera la selección argentina A la hora de que nos enfrentan Uy muchachos, hay bastante picante Pero le pasa esto a los jugadores Que convierten los goles, terminan llorando Y no sé, que a nosotros no nos pasa Atrás del simulando, a ver ¡Gol! ¡Gol! ¡Carajo! ¿Qué pasa eso? Ya gritó el gol, hace un minuto creo Espera, de Nico González Yo siempre lo banqué a Nico González No lo sé, Vic ¿Qué penal es eso? ¿Lo van a revisar y eso? Parece falso Pero lo van a revisar y eso es el penal Acá, a ver, nada, nada, no dije nada ¿Lo vieron que soy objetivo? En primera instancia pensé que había sido penal Se revisan, no fue nada, punto Ni nada, chileno, frustrado ¿Qué esperaste? ¿Al divo narco? James contra el divo Colombia para ponerse 2 a 1 arriba en el partido En 59 minutos James se tildó, ¿qué pasó? James, James, vení a partida Ahí está ¡Gol! ¡Golazo! Bueno, 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 esto está 2 a 1 ahora La selección cafetera se pone arriba del partido Vamos, que va a estar lindo lo que falta en segundo tiempo Para partidas a la selección argentina Haces un paso al costado Es una situación envidiable Hablo de una envidia sana Debe ser una locura poder ganarle al campeón del mundo Bicampeón de América Cuando somos una selección de enorgena Lo estoy hablando en serio O sea, para pensar que estoy chicaneando No, no, puta, lo estoy hablando en serio Cuando somos una selección menor Tienen esta oportunidad de ganarle A una selección de calibre en la escalonesa Bueno, esto continúa Para las próximas 2 fechas de eliminatoria Vuelve el capitán ¡Qué saque que le puso el mismo a la cámara! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos muchachos? Perdió la selección argentina Le tocó perder a la selección de escaloni Flojo partido, creo, de la selección Más allá que tuvo algunas jugadas de gol Y en algún momento del partido Quizá tuvo la chance de ganarlo Creo que fue un partido realmente flojo de la selección No sé cómo lo vieron ustedes No sé cómo lo vio el chat La verdad que creo que Argentina jugó floja Felicito a la selección colombiana Espero que si hay una selección que no me molesta Que realmente le gane a Argentina es Colombia Yo me llevo bien con los colombianos Y es una selección muy buena Hoy en día es la que nos pelea a nosotros Por ser la mejor de América Sin dudas Los dos llegamos a la final de Copa América Ellos están invistos en eliminatoria Nosotros estamos muy bien Se reflejan Los dos vamos a ir al mundial Y debe ser la mejor Colombia que vi en mi vida Así que Se juntaron una de las mejores selecciones argentinas de la historia Con una de las mejores selecciones de Colombia Así que creo que realmente Felicito a Colombia por la victoria Muy bien Es parte del juego también Se puede perder Se puede ganar Se puede empatar No siempre sale como uno quiere Sí A ver Era también Era uno de los partidos que se podía esperar Sobre todo No pasa nada Para Argentina Más que nada jugando con un rival Muy difícil Que ratifica un poco El presente actual De esta selección Colombia La tabla lo refleja Que mantiene el invicto en estas eliminatorias La única que no perdió hasta el momento Pero Siento que Que el resultado que se dio Me pareció bastante injusto Uy Y esto no lo digo Y esto lo digo Con y sin la camiseta De la selección argentina Pronóstico Para el partido de hoy 2 a 0 Para mí un 2 a 1 Latino Latino 2 a 1 Al revés No 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 Solo Solo Sí Dale Pará Pensar que era Gonzalo Alguna cosa No Goal 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 ¿Qué pasó? Mirá Vos de Nico Gonzalo Nosotros vienen los Jete Nico Gonzalo No Marilla Mortejeo No 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 Qué chuleo Perrito El perrito No quiere saber nada Pero este partido se puede perder Tranquilamente ¿Lo terminó antes? No Robo Ah loco No robaron el partido Desastre Pero bueno No jugó mal Argentina Pantaron goles Juego bien Colombia Pero bueno Cosa que pasa Vimos primero Lo importante Nos vemos en el próximo video Estoy complicado Hay gordito gordito Como estas Hoy no vengo a tirarte bardo Ni nada Pero tengo una pregunta Amiguito Que se siente tener la leche de Colombia En la boca No Ya uno pone Ya uno pone Uno pone A veces No viene mal Un café con un poquito de humildad Amigos Los argentinos Somos humildes No quieren decir esto Porque de verdad Me hacen calentar Chac Juega ¿Qué pasa? No fue más que Argentina Entiéndanlo Entiéndanlo Es insólito lo que pasó De verdad Hoy me tendría que decir Que hubo un Semirrobo en la cancha Hoy hubo un Semirrobo en la cancha Amigo ¿Lo hizo rápido? Uy está picante Está picante Gol de Colombia Gol de Colombia Pelota parada De la puta Que lo pare Está boludo Podía pasar Gol de arriba Gol de arriba Podía pasar Podía pasar Y pasó Y pasó Gol Gol Nico Carajo Gol Gol Nico Nico González Papá Gol Nico González Vamos Penal Ay Se la clavó Joya Cuidado Qué paja Gol de Colombia De penal Un penal Dudoso Se podría decir Vamos Argentina Vamos carajo Vamos que esto Ay que se lo empatamos una vez Se lo vamos a empatar de nuevo Porque ese penal fue de pedo Porque nos teníamos un tiro libre Que se iban a cagar Argentina Acaba de perder Dos a uno Contra Colombia Le robaron El empate Y un hipotético Triunfo A la selección Argentina Porque el árbitro Jugó para Colombia Totalmente Una vez Solo fueron al bar Y fue para Colombia Para dar el penal A Julián Le dejaron pasar Ya voy a hablar Más adelante De eso Voy a hablar Más adelante De que El Calonio Hizo todo mal Aparte De que el árbitro Quería que gane Colombia El Calonio Quería que pierda Argentina Y en parte Argentina Lo pierde Porque Calonio No la tiene un cambio No muchachos Puedes Caloni Muchachos Pueden criticarlo No Yo no entiendo Por qué sigue siendo Lateral por lateral Decidite por uno Caloni Ya basta Basta de lateral por lateral Esto cambia el pedo Ahí ya Más ya Estando perdiendo Un asesbo Es caliente Hablamos que Argentina Está clasificado En las eliminatorias Y lo que tiene que hacer Caloni Es empezar a pensar Un equipo sin Messi Porque Messi capaz Llegue al próximo mundial O capaz no llegue Intentar que esta selección Vuelva a tener El mismo chip De no cancherear De Por lo menos Que no canchereen Con los tres Que hay que ganarle Uruguay Colombia y Brasil Porque perdiste con dos Y ganaste solo Brasil Y nada más Oiga Argentina Volvió a sufrir Otra derrota En parte porque Le robaron Colombia no supo Cómo jugar Y sí Cuando Sos el campeón del mundo Sos el Vicampeón de América Donde finalísima Pueden ocurrir Esta clase de partido Partidos en donde No hay novedad Que Todos los equipos Con los que vamos Estar enfrentando En estas eliminatorias Quieren ganarle Al campeón del mundo Eso sí ¿No? Donde ahora Los partidos Van a ser diferentes Donde Más cuando se juega En condición de visitante La presión Las otras selecciones Van a querer Ganarle o ganarle Sí o sí A Argentina Y eso pasó En la primera mitad Con un Colombia Atento Desde el primer minuto Argentina Lo buscó Lo buscó Intentando Una Otra vez Y Lamentablemente La suerte No estuvo De nuestro lado Hoy la suerte Quedó en manos Del subcampeón Y por lo menos Se llevan La jodida Oye Oye Una buena impresión Le llevan Una gran victoria Quedan segundos En las eliminatorias Pero falta Un poco más De trabajo Che colombiano El partido importante Era hace dos meses Atrás más o menos Colombiano Ese era el partido importante Qué manera El penal Que le cobra El penal Que cobra Mamá Qué penal Muchachos ¿Dónde nos metimos? Lo vio el árbitro Nada más el penal Se está generando Una nueva rivalidad Y después lo ve el árbitro O sea Nadie había visto ese penal Ni los colombianos Habían visto ese penal En ninguna circunstancia Es penal Ninguna No es penal Véanlo Una y otra vez Con todas las cámaras Que hay No hay penal En una jugada No hay penal En las cámaras Que te muestran No hay penal Es más Es más penal Que le hacen a Julián En el primer tiempo Que es Colombia El partido Con Argentina El partido con Argentina Que tenías que ganar Era hace dos meses atrás Este lo ganaste Bueno Felicidades colombianos No se enojen Che No me vengan a Valer los comentarios Y yo los veo Tranquilo Colombianos Tranquilo Tranquilidad Este partido Este partido no es importante Nos acaban de robar Gente Acaba de ganar Colombia 2 a 1 Ante Argentina En un partido En un partido Que no tiene polémica Tiene una razón Que es que Inventaron un penal Y voy a tratar En este video Con la calentura Que tengo De poder explicártelo Tengo calentura Vamos todo Pero no me gusta Sentirme robado No me gusta Que me boludeen No me gusta Sentir Que de alguna manera Nos están metiendo La mano a la lata E insisto El mundo Fútbol Necesitaba Esto Vendrán Próximas fechas Para las celebratorias Para Argentina Que En el global Los dos partidos Me deja con tranquilidad Que hay un proyecto Que Vengo de un bar De ver como Colombia Nos robó Descaradamente Con un árbol Que fue A Colombia Definitivamente Lo único Que les interesaba Era sacar A la Argentina Del partido Y eso lo termina logrando Porque hay dos jugadas Que son decisivas Porque hay dos jugadas Que son determinantes Porque hay dos jugadas Que son claves Creo yo La de Julián Álvarez Que ni siquiera El árbitro Piero Massa Decide ir al bar De últimas Y vos no estás convencido De querer cobrar La falta Por lo menos Andá al bar Y que desde el bar Te digan Mirá La verdad No fue nada Exagera el futbolista argentino No conforme con eso Le terminan dando Un penal A Colombia Absolutamente inventado Donde no toca Al futbolista colombiano Donde se deja caer Como si le hubieran metido Un balazo En el medio De la Ciel El colombiano Hace negocio Por supuesto Se termina tirando Y James Rodríguez Convierte El 2 a 1 Con una selección argentina Que creo que no ha jugado Del todo bien Que se puede entender Y nosotros le llamó Epa Cuidado Y el bar Lara Otro chileno Llamó Lo más triste Es que viendo Por televisión Cobran un penal Que no existió Con ese penal James Rodríguez Le dio la victoria A Colombia Y perdimos Había que perder Algún día Y sí Algún día Iba a llegar Lo triste Es que sea así Yo dije que la Argentina Algunos penales En el mundial Que no me parecían Se lo dieron Pero hoy Acá en la eliminatoria Dieron un penal Que no lo vio nadie Solamente los chilenos Y por eso la Argentina Chilenos Ni siquiera colombianos Se dedicó A hacer pasar el tiempo A tirarse A enfriar el partido A que no se juegue Es cierto que a la Argentina Le faltó elaboración Le faltó juego El doble nueve No funcionó Acuña no entró bien Lautaro No jugó un buen partido Paredes Estuvo lejos De lo que puede dar Pero bueno La Argentina Levanta los brazos Aplaude Al público Se va masticando bronca Por la derrota Pero insisto Lo que había que ganar Lo ganó Había que perder Llegó Es así muchachos Se gana Se pierde Se jode Pero Que nunca pase de eso A veces lo entiendo Nosotros no tenemos Nada que ver Con el resultado Nosotros simplemente Les traemos Las mejores reacciones A ustedes Ustedes también Pueden opinar En los comentarios Tómenselo De la mejor manera Ríanse Comenten Debatan Pero Nosotros no somos Los culpables Yo simplemente digo Yo simplemente Lo dejo Ustedes Ustedes Comenten Al que le guste Eso bien Al que no También a mí me gusta Llevar la fiesta En paz Así que Nosotros amamos Tanto a nuestros hermanos Argentinos Como a colombianos Tal cual Siempre se han portado De maravilla Con nosotros Y pues Cuando se dan Resultados De esta De esta forma Que Por un lado Ahí Si fue penal Por otro lado No fue penal Robo El otro La venganza Que la otro La final que debías Haber ganado El partido que debiste Haber ganado Era la final Y cosas así Para mí Es chistoso Es chistoso Yo no voy a mentir Es gratificante Ver ese tipo de comentarios Folclor En plan de joda Pero Hasta ahí Hasta ahí muchachos Bueno Si es que les gustó El video Recuerden dejar Suben like Aquí abajo Se suscriben Al canal Que es lo más importante Y comentan Lo que ustedes Quieran Aquí abajo En los comentarios Hasta la próxima reacción Felicidades a nuestros hermanos Colombianos Por la victoria Fuerza no Porque están líderes Igual a nuestros hermanos Argentinos Son los cracks De acá De Sudamérica Se enfrentaron Los mejores Tranquilos No se peleen más Disfruten del fútbol Y Y ya está Vayan al mundial De la mano Eso Hasta una próxima reacción Y muchas gracias Grandes